Hey mi buenas, todos aquí listos para mi comentario en un nuevo video y hoy les traigo un minuto de la descarga hub 7 pero este es especial para windows xp es que algunas personas no pueden tener java porque esto es especial para windows xp y si este es windows xp pero este windows xp es modificado porque es modificado no es windows xp de microsoft sino me iría lento a los videos y sería feo así que se instalo este lo único que le hace es ir a la descripción que le dejaré esto para 64 bits y 32 bits, el video será cortico así que un minutico como máximo o dos o cinco yo estoy descargando de 32 porque es para mi es más conveniente, lo único que debe hacer es presionar aquí es traer clic derecho y extraer aquí, se le va a extraer un archivo como este lo único que debe hacer es darle doble clip y se les abrirá bueno a mi me tarda un poquito ya que yo estoy grabando y como ya también lo tengo instalado también a mi no me abre muy corrido que digamos porque le cuesta ah ya me abrió, voy a tirar esta la papelera porque ya lo tengo ahí, lo único que deben hacer es instalar y se le preparará a mi me da error a mi me da error porque yo ya lo instalé yo lo tengo instalado pero como tal si le va a funcionar yo allá está pegando porque esto se está instalando lo voy a dar a cancelar porque yo ya lo tengo esto no no, y después de eso yo se lo estaré instalando en la descripción le voy a dejar el otro tutorial de como esto aquí, esto aquí en la descripción le voy a dejar el tutorial de como descargar el micrass porque voy a hacer una serie de micrass mundo viste pero en la alfa 1.5.2 a mi no se va a pegar pero en el video me imagino que si así que voy a grabar eso ahorita y así que los dejo, un abrazo adiós